Están sus testimonios, los agradecemos y nos vamos a enlazar ahora con el maestro Eduardo Herrera. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte y gracias. Qué gusto estar en tu programa. Oye, Eduardo, tú eres una persona espiritual que está muy cerca del budismo, que has reconocido en el otro muchas capacidades que todos podemos desarrollar. ¿Qué le puedes compartir al público de Diálogos en Confianza esta mañana que estamos hablando de bienestar físico, espiritual y emocional? En general coincido con lo que los compañeros y compañeras especialistas han mencionado en términos de que es multifactorial entre hábitos de vida, alimentación, emociones. En general, cuando se dice espiritual o espiritualidad, hay que entender que cuando se dice espíritu es mente. Hay muchas, todavía muchos idiomas que para referirse a mente dicen espíritu, como por ejemplo en el francés el esprit o geist en alemán. Cuando dicen mente, justamente se están refiriendo a la parte mental o emocional y mucho de lo que también ya se mencionó es la profunda desconexión que tenemos de y con nuestro sentir. Por lo cual me parece que se vuelve muy importante sin tener que ponerle un título budismo o gestalt o psicología yunguiana o transpersonal. A mí me parece muy importante que las personas nos conectemos con nuestro sentir y no únicamente en la parte eufórica, positiva, sino también cuando nos conectamos con lo que nos duele, con nuestras emociones, hay que respetar también nuestro dolor, nuestra insatisfacción y que cuando lo respetamos ya también lo podemos comenzar a mejorar o bien nos podemos condenar a vivir en negación. Ahora, mucho de lo que hace la tradición contemplativa budista es comenzar a redefinir, a resignificar la experiencia emocional que tenemos. En otras palabras, se dice en el budismo que tenemos un awareness, tenemos una conciencia en todo momento y a este awareness que tiene energía, ¿a qué le invertimos energía? Pensamientos pesimistas, pensamientos de ansiedad o de autocrítica o crítica a los demás, entonces uno va creando un hábito de tal manera que ese hábito, tal como ya se mencionó en el programa, estas emociones van a incidir también en nuestra salud física, de tal manera que de pronto tenemos problemas digestivos, hormonales, con enfermedades autoinmunes o incluso cerebrales, emocionales, psiquiátricas, porque tenemos una mala relación con nuestro sentir y es por esta razón, Lupita, que recomiendo mucho que como nosotros queramos entender un proceso de contacto con nosotros, sentarnos dos minutos, sentarnos dos minutos a estar con nosotros mismos, no necesariamente en una persuasión religiosa, solamente preguntarnos cómo me siento sin intentar responder a esa pregunta, porque cómo me siento, entonces empezamos con el diálogo interno, cómo me siento y cómo uno se siente empieza a conectar y a contactar, otra de las formas rápidamente es mediante un proceso triple de visualizar, luego afirmar y familiarizar rápidamente, que es visualizar, imagínate en una situación ideal, dónde y cómo te gustaría estar, física, relacionalmente, emocionalmente, te visualizas y luego afirmas, sí, yo puedo alcanzar esto o puedes solamente repetir, sí, o puedes decir, esto es lo que quiero y ya que te sientes afirmado, esta experiencia, empiezas a familiarizarte con ello, entonces ya esta sensación, estos factores mentales que son ajenos porque tenemos hábitos muy negativos, los empezamos a resignificar, esto se hace en la tradición budista con prácticas del amor bondadoso, la compasión, el tonglen, hacer prácticas de generar empatía hacia los demás, porque es un reemplazo de factores mentales, Lupita, y en realidad todos necesitamos entrenar nuestra mente para alcanzar ese bienestar físico, relacional, espiritual, perdón, porque no sucede meramente por orar o por repitir un mantra que es muy especial, tenemos que hacernos responsables de nuestra experiencia. ¿Crees que estamos en este momento, Eduardo, ante la gran oportunidad que nos está dando esta situación tan difícil de los últimos meses? Estamos ante esa oportunidad de mirarnos a nosotros mismos, de darnos estos dos minutos, de visualizar, de afirmar, de familiarizarnos con lo que queremos hacer a partir de este momento, que ha sido muy crítico para muchas personas, muy difícil por lo que ha representado y ya comentábamos aquí en el programa, que son pérdidas, que es cambio de vida, estilo, de trabajo, de situaciones inesperadas para todos y que muchos todavía tienen miedo, no quieren ni siquiera ver a nadie en casa, si bien hay que resguardarse, llevan la situación quizá al extremo, es un momento muy especial que nos da la vida para darnos esta oportunidad de mirarnos, de reflexionar y de afirmarnos como seres humanos. Coincido completamente contigo, todo desafío nos presenta una oportunidad y desafortunadamente también vemos a muchas personas que reaccionamos de forma negativa, exacerbamos la negatividad y queremos que se resuelva todo de afuera hacia adentro, y no hay duda que lo externo es importante, lo económico, lo profesional, lo relacional, no obstante, también como bien mencionas tú y los especialistas, hay que mirar hacia adentro y eso se vuelve fundamental. De otra manera, vamos a encontrarnos ansiosos por todo tipo de cosas, muchas personas se han volcado, como tú mencionas, a lo espiritual, a mirar hacia adentro, a este fenómeno llamado resiliencia, que es una respuesta adaptativa y positiva ante los desafíos. Sin embargo, desafortunadamente también se han llenado los consultorios terapéuticos, bien para los profesionales, pero por otro lado uno puede ver una profunda ansiedad, una profunda crisis relacional, donde se desbarate incluso el sentido de vida de las personas, por lo que vuelvo a esa línea, hacernos responsables de manera positiva de nuestra experiencia. Maestro budista, filósofo y experto también en todas estas artes de la conciencia, te queremos agradecer mucho esta mañana, Eduardo Herrera, tu participación en Diálogos en Confianza, te mandamos un abrazo, que tengas excelente día. Gracias y muchas felicidades. Saludos a todos.